Ya estamos preparando todo para mañana, las reuniones que tenemos, y para el lunes, para la rueda de prensa. Más de 50 patrocinadores y colaboradores nos apoyan en el proyecto de Cuenca Namora. Más de mil seguidores ya nos apoyan en las redes sociales. Y esto no hace más que crecer este proyecto por y para Cuenca. Solo podemos agradeceros todo el apoyo que nos estáis dando. A cada uno de vosotros, aunque bueno, ya lo haremos en persona junto con alguna sorpresa más. Muchas gracias y recordad que Cuenca enamora.